y como estan el dia de hoy un saludo para todos feliz fin de semana bueno pues el dia de hoy este video que le voy a hacer es un video mas acerca de mecanica el dia de hoy voy a componer un carro un mustang que tiene un liqueo de antifreeze y pues me llamaron de un amigo me llamo que lo ayude a arreglarle ese problema y pues ahorita voy para alla a ver cual es el problema yo no he visto que es el problema que tiene el carro solo me explicó el algo por telefono ahi pues voy para alla primero voy a ver el carro y despues vamos por la pieza y despues a ponerla pues ahi les estare voy a hacer un pequeño video acerca del problema que tiene este carro espero que les guste el video y que que lo compartan si les gusta que se suscriban al canal bueno pues eso es lo que se va hacer el dia de hoy aqui esta bien frio amanecio nublado igual que el dia de ayer pero bueno vamos a ir a hacer lo que toca aqui hacer el dia de hoy yo estoy en mi asi listo para salir y asi les estare subiendo el video del video del dia de hoy voy a ir a ver que es lo que pasa con este carro asi es amigos esten pendientes ok si eso esta bien a mi a ver si no se quebro fíjate a ver si digo eso que se quebro es que es justo a quien le tira el antifriem mira que va a cambiar esto oh si mira como esta esta quebrado lo voy a sacar para ver en que condiciones esta y vamos a ir al auto par a ver que onda pero si es esto el problema a ver como tiene donde normal lo encendes empieza a caer por aqui mira por eso es que esta todo todo aqui mojado aja esta todo todo mojado ese es el problema que tiene ahorita lo vamos a bueno pues ya quitamos la pieza el sensor que esta dañado ahorita lo vamos a llevar a buscarlo al parecer se quemo vamos a ir a buscarlo a traer un nuevo y a ponerlo a ver cual es porque estaba liqueando por aca por esta parte de aca tiene liqueo vamos a ir a ver si lo conseguimos voy a grabar un poquito aqui para venir a pescar un dia de estos bueno pues ya trajimos la pieza nueva la que vamos a reemplazar si fue el empaque que estaba dañado ahorita vamos a poner el nuevo sensor del calentamiento que fue lo que se daño el empaque que tenia ahi esta donde va un poquito incomodo para para ponerlo pero si este es el problema por el cual estaba liqueando por el empaque ahi esta el empaque de este del otro se habia dañado completamente ya ahorita vamos a ponerlo a ver como como queda despues de instalarlo ahi lo estare mostrando al final ahi lo que ven ahi tirado de lo viejo porque si se una mantera ahi ahora ya no sale nada eso era el problema que tenia era el empaque que estaba dañado pero ya quedo listo ahora ya no aguanta nada ahi cual es la otra que me existe del aire esa es la que estaba dañada pues hay que sacarla toda desde alla hay que sacarla desde aqui todo esta completo se quitan este tornillo que lleva aqui arriba y se sale solo creo que lleva ese tornillo si lleva nomas este tornillo que va aqui arriba y aqui la pones esta es una unión ahi quitan este tornillo ahi lleva una unión y esto sale y luego por alla abajo esa va conectada por abajo esta es aca la primera unión hay que meterse una por abajo la tornilla le sale completa es toda pero un dia que tengamos tiempo vamos donde es un poquito mas mejor el clima vamos a y la quitamos ya quedo listo ya arreglamos era el el sensor del calentamiento que estaba dañado el empaque no pueden ver aqui esta la otra pieza que quitamos este tambien este era el sensor viejo el empaque esta bien dañado ya no tenia presion y todo el lentifriz salia por esta parte de aca a moverlo se movia muy facilmente pero ahora ya quedo listo ya un poquito de antifriz y eso es todo se ha solucionado el problema este es un camaro no un Mustang es muy comun en un Mustang que suceda este problema porque calienta mucho el sensor se daña muy rapido pero es bien facil de cambiarlo lo bueno lo que yo hice aca únicamente para ponerlo para sacarlo lo saque todo asi para ponerlo quite esta manguera aca esta manguera lleva es la que entra el el lentifriz al motor la saque quite esta de aca para tener un poquito mas de espacio y asi solo lleva no lleva tornillo no lleva nada nada mas lleva este clan que se ve ahi eso es lo unico que lleva eso se retira y ya sale la tienda asi es que espero que les haya servido este video y nos vemos en un proximo video